Hola Fudo Fanáticos, estamos acá con otro resumen de los partidos Estos son simplemente los resúmenes del encuentro Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del partido Donde el Schalke 04, el local le ganó 3 por 0 el Wolfsburgo Lo goleó por la fecha 20 de la Liga de Alemania, la Bundesliga Así que ahí abajo te dije tenés el link en la parte de descripción para ver los tantos del encuentro Vamos a repasar las distintas alineaciones y después las estadísticas y el resumen Bueno, para el local atajó Farman, la línea de 4 con Caicara, Matip, Eustader, Kolasinac El jugador que jugó el mundial para Bosnia y convirtió un gol en su propia puerta contra Argentina Goretzka, Geis, Leroy Sané, Meyer, Chupo Motín y Huntelar Mientras que el visitante formó con Benaglio, Hunt, Naldo, Knoche, Rodríguez, Vieri Iriña, Cruz, Yara Bowie, Draxler Caligiuru y Betner Vamos a repasar ahora un poquito las estadísticas El porcentaje de balón fue claramente para el conjunto visitante Para el Volburgo un 58% contra un 42% En remate esa puerta tuvo 2 o 3 chances el Volburgo para descontar Pero no pudo con el arquero Farman Y estuvieron flojos de puntería igualmente Y bueno, en el resumen, el primer tanto El de Huntelar, Jean-Claude Huntelar, el ex hombre del Real Madrid y del Milan En el minuto 24 que marcaba el primer tanto El segundo lo marcaba Geis En el minuto 35 Y en el minuto 87 Chups marcó para el local El 3 a 0 El resultado final que decretó que en la clasificación quede El Schalke cuarto con 33 unidades Ahí esperando que pierda Ahí esperando que el Bayern Múnich no gane Así no hay tantos puntos de diferencia Pero sobre todo esperando que el Leverkusen no gane Quiere que sea un empate Porque si gana el Leverkusen puede ser que lo supera Va, realmente acceso a las cuentas lo supera Con 34 unidades estaría en clasificación de Champions El Leverkusen si le gana hoy al Bayern Múnich Cosa que es muy pero muy complicado Y el Schalke quedaría quinto Y el Mogen Blackback quedaría sexto Y el Volburgo con este resultado Quedó octavo con 27 unidades Así que dicho esto nos vamos a encontrar más tarde Suscríbanse al canal Pongan me gusta Abrazos de gol Chau